Vamos a hablar de algo muy importante y una pregunta que es muy frecuente entre todos vosotros. Nos preguntáis muchas veces que cuánto tiempo tiene que durar encendida la fuente de calor de nuestra incubadora en cada transición. Y realmente no hay un tiempo determinado, no es cuestión de tiempo. Si nosotros cogemos y programamos nuestro termostato, él se encargará de mantenerlo encendido o encendida la fuente de calor el tiempo que sea necesario para mantener la temperatura entre los parámetros marcados. Hablamos de la temperatura mínima y la máxima seleccionadas. A partir de ahí influyen otras cosas importantes en nuestra incubadora a la hora de tener en cuenta ese tiempo. Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el material del cual está hecha nuestra incubadora casera. Por ejemplo, si nuestra incubadora casera está hecha de un material que es bastante aislante, que retiene el calor, evidentemente en poco tiempo que la fuente de calor se encienda alcanzará la temperatura seleccionada y después perderá calor muy poco a poco tiempo, lo que hará que el próximo encendido sea bastante tarde. Si por el contrario tenemos materiales en nuestra incubadora que aíslen poco la temperatura, como por ejemplo el plástico, pues ahí tendremos transiciones rápidas y de corta duración. ¿Por qué? Porque alcanzaremos rápidamente la temperatura seleccionada, sobre todo si la fuente de calor que tenemos es potente, pero rápidamente perderá esa temperatura y de nuevo volverá a encender. Y como he dicho, la potencia de la fuente de calor es muy importante, porque si es una fuente de calor potente, pues evidentemente rápido alcanzaremos la temperatura. Por contra, si la fuente de calor es poco potente, pues alcanzará esa temperatura marcada poquito a poco y evidentemente la fuente de calor estará más tiempo encendida. Para intentar resumirlo lo más posible y además lo más fácil que podamos deciros que si tenemos una incubadora que retenga bien la temperatura y con una resistencia, fuente de calor en definitiva, que sea de poca potencia, pero que sea suficiente como para alcanzar la temperatura máxima marcada, evidentemente estaremos consiguiendo pues un consumo de energía bastante bajo. Si tenemos un material en nuestra incubadora que aísle poco y por contra tenemos que meterle más potencia a nuestra fuente de calor, pues el consumo se disparará. ¿Por qué? Porque retendrá muy poco la temperatura, tendrá que actuar constantemente y evidentemente la fuente de calor, entre esos apagados y encendidos constantes, tirará más de la energía. Y hablamos mucho de la energía, del consumo eléctrico porque es muy importante, sobre todo aquí en España, que la luz está por las nubes. Aquí el consumo eléctrico, podemos decir que tenemos que mirar mucho por él porque la energía cuesta mucho dinero y evidentemente, si podemos tener buenos resultados con menos consumo, pues todo evidentemente será mejor. Cuando estamos en invierno, que la temperatura exterior es baja, evidentemente nuestra incubadora tardará más tiempo en alcanzar la máxima programada y en verano, pues todo lo contrario. Como la diferencia del exterior, que la temperatura será alta, al interior será mucho menor, pues rápidamente alcanzaremos esa temperatura ideal. Por lo cual, un consejo que os damos es que probéis en verano con la resistencia de menor potencia que podamos ponerle a nuestra incubadora y ver que fácilmente alcanzará ahí la temperatura de incubación. Si cuando llegue el invierno también conseguimos llegar a esa temperatura de incubación, esa será la potencia que mejor le puede ir a las dimensiones, a las características de tu incubadora casera. Si por el contrario, en verano llega, pero en invierno no, necesitaremos un poquito más de potencia. Y con todo esto, pues también tenemos que decir que si tenemos una incubadora que retenga muy poco la temperatura, obligaremos a todos los dispositivos, fuentes de calor y termostato a actuar más veces con encendidos y apagados continuos, lo que conlleva que evidentemente el desgaste de nuestros componentes sea mayor y por lo tanto el tiempo de vida real de funcionamiento también en condiciones normales sea menor. Por eso, si por el contrario tenemos una incubadora cuyo material retenga bien la temperatura y por lo tanto no tengamos que utilizar tanta potencia de fuentes de calor, las transiciones serán mucho menores y evidentemente tenemos más posibilidades de que nuestros componentes duren más en el tiempo. Con todo esto ya sabéis que hay personas que nos envían sus vídeos, nosotros también hemos hecho diferentes incubadoras con diferentes materiales y que vamos a seguir construyendo incubadoras pues en madera, en microondas y en todo lo que se nos ocurra y que hemos hecho incubadoras en congeladores de frigoríficos, hemos hecho en minibar, hemos hecho también incubadoras, varias de ellas de plástico y la pregunta es, ¿funcionan en estos materiales? Pues la respuesta es que mientras que seamos capaces de mantener los parámetros ideales de incubación, tanto temperatura como humedad relativa, evidentemente vamos a obtener buenos resultados. ¿Funcionan? Sí, siempre que consigamos los parámetros ideales de incubación. Pero que tenemos que ser conscientes que dependiendo del material que utilicemos tendremos que tener en cuenta que tendremos mayor o menor consumo y también mayor o menor desgaste de los componentes. Pero siempre, repito, teniendo en cuenta que tenemos que intentar conseguir que los parámetros ideales de incubación se mantengan. Por eso, también conscientes muchos de vosotros de la realidad del consumo energético de nuestros dispositivos y sobre todo personas que están comenzando en este mundillo de la incubación, nos preguntan una y otra vez, ¿y tengo que tener la incubadora conectada todo el día? Pues claro que hay que tenerla conectada todo el día, si queremos conseguir que la temperatura sea siempre lo más constante posible, lo más, digamos, ajustada a ese parámetro ideal, a esos márgenes que le hemos marcado de temperatura a nuestro termostato para obtener buenos resultados. Por eso nosotros siempre decimos que si estamos incubando diferentes especies que no sean muy sensibles, que tengan un mayor margen de temperatura de incubación, no pongamos nuestros termostatos con demasiada poca diferencia en esas décimas que nos hagan saltar constantemente nuestro dispositivo. Por ejemplo, yo sé que muchas personas le dejan un margen de 0,1, 0,2, 0,3 décimas y ya con eso, independientemente del material que tengamos en nuestra incubadora, pues estará saltando el termostato surgeré constantemente. Si tenemos para la incubación de huevos de gallina o huevos de codornices u otras especies que no sean tan sensibles, tan susceptibles a esos cambios de temperatura, poniendo nuestro termostato de 37 a 38 grados con un grado de diferencia, pues bueno, conseguiremos también buenos resultados y conseguiremos dos cosas, resguardar nuestros dispositivos para que nos duren más en el tiempo y por supuesto, más margen, mucho más margen para que se active muchísimo menos la fuente de calor. Por eso, con este vídeo hemos querido darte esta serie de consejos para que lo tengas en cuenta si, sobre todo, piensas incubar mucho. Si incubamos poco, pues evidentemente afecta, pero eso, poco. Si deseamos darle mucho uso a nuestra incubadora, a nuestros dispositivos, pues siempre es bueno tenerlo en cuenta porque a lo largo del tiempo, evidentemente, se verán beneficios y se verá también en condiciones normales que nuestros componentes nos duran mucho tiempo más, que al fin y al cabo es lo que perseguimos con todo esto. Esperamos que todo esto que te estamos contando en este vídeo pueda hacerte de ayuda algún día, sobre todo si tienes ya pensado hacer tu incubadora casera. Y aunque la tengas ya hecha, siempre podemos mejorar un poquito más con todo esto que te hemos contado aquí. Puedes hacer tu incubadora con lo que mejor tengas a mano, con lo que te sea más fácil de alcanzar. Pero siempre teniendo todo esto en cuenta, pues nunca nos vendrá mal. ¡Gracias!